Este es el nivel a una altura de por lo menos un metro. ¿Lo ven ahí? Entonces ahora vamos a tratar de subir. Vamos a ver qué hay allá arriba ahora. Se fijan que a esa altura ya podemos tener claridad con lo que hay en los alrededores de aquí, de Buenavista, de la Romana. Es fundamental que podamos aprovechar lentamente esa vista. Muy importante poder entenderlo, el poder de aquí. Se fijan, nos podemos dar cuenta también de un poco del estilo de villa que tenemos alrededor aquí en Buenavista. Que todas son villas tradicionales, clásicas. Los techos, por ejemplo, en Texas. Y ahí tenemos claridad. Allá arriba pueden ver también el río y la concentración que hay con el mar. Algo precioso. Lo bonito de esto es poder aprovechar la tecnología para que nos dé este tipo de impresiones. Poder tener claridad con quién estamos compitiendo. ¿Qué es lo que está cerca de nosotros que quizá está compartiendo el mismo nicho de mercado? Muchos de nosotros podemos entender que vienen por los gustos que son parecidos a los de nosotros. Pero hay un mercado allá afuera que quizá viene aquí por otros imanes, por otros íconos. Y eso es lo que vamos a tratar de evaluar aquí. También es fundamental cuando vamos haciendo el análisis de la historia, ver cómo la Romana ha ido creciendo. Que el Buenavista que era hace 30 años no es el Buenavista de ahora. Y que así mismo, si aún ustedes lo ven aquí alrededor, vamos a verlo alrededor. Tenemos terreno vacío, pues son posibilidades de competencia. Muy importante entender la calle completa y el nivel de piscina y los apartamentos. Fundamental. Vamos a seguir excavando. La visual ayuda mucho con el entorno. Ese es el terreno de nosotros. Lo ven aquí. Y ven aquí el mar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las visuales del mar las tenemos que poner al suroeste. Lo voy a traer para acá para que lo vayan viendo. Lo van viendo ahí, hacia el suroeste. Nos encontramos aquí, en el terreno, en la Romana. En ese sector tan inclusivo que se llama Buenavista. Y cuando tenemos este tipo de lotes, cuando tenemos aproximadamente 1.200 metros cuadrados, lo que tenemos que saber es que tenemos que aprovecharlo al 100% cada metro cuadrado que tengo aquí. No puedo darme el lujo como que de fallar. Porque cada error que yo cometa en una edificación, no tengo forma de borrarlo. No tengo forma de darle control Z, de darle hacia atrás. No hay manera, sencillamente, de perder mi dinero. Lo que estamos tratando en esta inversión que se va a hacer aquí es cómo podemos ganarle al banco. Cómo podemos tener mejor rendimiento económico, bajando el costo y elevando el nivel de deseabilidad. Qué tan atractivo puedo ser yo aquí, en Buenavista, cuando me comparan con los demás. Qué tan atractivo puede ser para ese mercado en función a los gustos de ellos y no mío. Lo primero que debo de analizar aquí en Las Romanas, en Buenavista, es que es lo escaso. Nos vamos a dar cuenta ahora, cuando elevemos al dron, cuando comenzamos a analizar, que tenemos varios indicadores que nos dan lo que existe hoy. Estamos frente a una de las iglesias con un concepto moderno precioso. La iglesia. Pero ahí vamos a ver otros ítems que se encuentran alrededor de la zona. Y a través de esos ítems, entendiendo lo que hay, nos vamos a dar cuenta qué es lo que falta. Uno de los elementos principales que tenemos en la cabeza es que no podemos hacer proyectos en función a nuestra pasión. A lo que nosotros entendemos, a lo que siempre quisimos. Porque quizás eso no va muy acorde con el mercado. Esto no quiere decir que no puedan coincidir en algún momento. Esto quiere decir que yo primero tengo que guiarme, que los sensores, Ok, los tabuladores que me van a decir qué camino debo coger es ese mercado. Y ya a partir de ahí podemos comenzar a estructurar lo que va a pasar en estos 1.200 metros por el camino más conveniente. Viendo siempre la rentabilidad. Aquí, en este nivel, nos damos cuenta, el nivel que tiene la tierra. Tenemos más o menos 40 centímetros. Cuando yo volteo y veo la calle, cuando yo volteo y veo la calle, estamos mucho más arriba. Lo que va a pasar es que si el nivel de la calle que está allá no es más alto, cuando viene una pieza fuerte, se va llenando de agua. Y necesito levantar, si este es el content, mi nivel de atallar y proyectarlo. Cuando lo proyecto, me voy a dar cuenta que la diferencia va a ser de más de 28 centímetros. Entonces, es muy importante tomarlo en consideración. Yo sé que aquí, en Buenavista, en Romana, no todos son así. Y quizás, si no me equivoco, en el terreno de al lado no va a pasar eso. O sea, por lo que veo, el terreno viene bajando como que así. Entonces, tengo que tomarlo en consideración para lo que vaya a proyectar aquí. Entonces, otra cosa importante, fíjense. Si yo tomo un eje y lo enfoco, todo eje va a terminar en una visual. Yo necesito alinear la puerta de acceso donde va a entrar la persona al eje más importante, de manera que este eje haga que la caja se sienta más grande, pero termine con algo bonito. Lo mismo va a pasar de este lado. Yo necesito que la vista se conecte con el tema de la iglesia, que podamos lograr eso, que podamos entenderlo así. El error que yo cometí antes era cuando no aprovechaba ese ítem. Gran parte del valor que tiene el terreno, gran parte del valor que tiene el solar, es lo que me queda cerca. Es la probabilidad que me da tu elemento. Hay muchos nichos de mercado que van muy dirigidos a las partes católicas. Yo soy católico. Para mí sería ideal, hoy, por ejemplo, en Pentecostés, alquilar aquí y ir allá a la misa. Ideal. Entonces, porque nosotros tengamos claridad con eso, tengo que ir dirigiendo, hablándole a un nicho de mercado que quizás también es el igual que Calderón, católico. Entonces, es fan de la palabra. Eso ayuda mucho a poder yo saber a quién le hablo aquí, porque son cosas que me quedan al frente. Lo mismo va con todo lo que tiene que ver con el tema largo plazo. Muy importante entender cómo funciona la calle secundaria. O sea, cómo realmente funciona. Esa calle principal que yo tengo aquí, esa calle principal, si yo mido el tiempo, es donde realmente las personas solamente van a poder tener segundos para yo poder ver lo que está aquí. Pero cuando doblo, aquí en esta apertura, que es la calle segunda, es donde debe tener acceso hacia la propiedad. No puedo tener acceso a la propiedad en la calle principal. Tengo que tener siempre la secundaria. Ahora, desde el punto de la calle principal, cuando entro por aquí, me tengo que separar, según los requerimientos de ayuntamiento, siete metros. O sea, que a partir de la conexión de la calle principal con esta segunda perpendicular, en siete metros que puedo hacer giro. Voy a evaluar, en términos de proyectos, si me conviene hacer los siete metros o al final del camino aquí atrás. Normalmente, por lo que veo, me va a convenir al final del camino, porque voy a hacer un diseño diagonal abierto que tenga la visual hacia el parque de la iglesia, que es lo más trascendental. Nunca voy aquí a abrir, ni tampoco voy a abrir a la esquela, al tema del noroeste. También me conviene a mí usar la calle secundaria, porque normalmente tienen menos tránsito. Y así, cuando la puerta se abre, está menos visible o expuesta a la calle que tiene mayor tránsito. Y aquí yo tengo mayor nivel de privacidad. Necesitamos lograr la privacidad, tanto visual, física, como auditiva. No solamente que la propiedad sea segura, no, 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 es que se sienta segura. Porque quien me va a pre-rentar a mí, no está aquí. Quien me va a pre-comprar a mí, no está aquí. Está viendo a través de una imagen, de un celular, me está comparando. Entonces, hay cosas que, si yo siento que estoy impuesto, si yo voy a África y quiero adquirir un tema en África, y me siento expuesto, lógicamente me va a causar incertidumbre, y quizás no rento, rento muy barato. Entonces, lógico, aquí lo que tiene que pasar es eso. La mayor cantidad de los clientes van a llegar. Por eso necesito aprovechar eso. De manera que cuando el proyecto esté hecho, yo haga un video profesional, se puedan dar comunicación de estas cosas que son fundamentales. La seguridad, el concepto abierto, el ego, y el tema de la funcionabilidad es lo que va a hacer que tú vayas para arriba. Ahora, entendiendo todo esto, en la medida que puedo lograr mayor cantidad de unidades in-house, y las pueda compartir con esos espacios que son residuales, me va mejor. ¿Qué quiere decir eso en español? Si yo hago un piscusi moderno, precioso, para una sola casa, es como que caro. Ahora, si el piscusi, yo lo puedo dividir, o lo pueden usar, un piscusi, el único que aquí, entre una, dos, tres, cuatro, cinco unidades, pues lógicamente no es que el piscusi le pertenece a una, sino a todas, y por ende el precio me baja. ¿Me entendió? Si yo hago una cisterna y la comparto para todos, el precio me baja. Si yo cierro el perímetro del terreno y algo seguro, entonces el precio me baja. Si yo hago un espacio de parqueo, me baja, me baja, me baja. Entonces necesito bajar la propiedad en función a los espacios residuales, a los imanes. Ahí es que yo tengo la posibilidad. Y también aprovechar la propiedad, tanto arriba como abajo. Yo hablo mucho siempre del sótano. El sótano es un espacio que tienen estos terrenos, que lo tienen ya, y que normalmente no usamos, o no sabemos qué usar. Cuando yo tengo mil metros cuadrados como aquí, no tengo mil metros cuadrados. No tengo mil doscientos como aquí en Buenavista. No, no, no. Lo que estoy teniendo son mil a uno, mil abajo y cuatro. Yo tengo cuatro mil metros. ¿De qué manera yo puedo hacer esos cuatro mil metros? En función a lo gusto de ese cliente. Es lo que me va a potenciar el proyecto. Esto es un resumen aquí en lugar. Ya más para adelante vamos a ver más detalles. Pero lo que quiero es que podamos entender dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Cuál es el cáncer que antes no nos dejaba? Invertí el dinero en una dirección correcta y que ahora sí lo vamos a ir midiendo. No porque me guste, sino porque lo podamos contabilizar. Lo podemos ver, lo podemos palpar. Nos damos cuenta de la escasez de ciertos nichos de mercado que quizás aquí no han sido entendidos. Lo importante, con esta evaluación lo que buscamos, los datos es poder calcular lo que se puede hacer aquí. Poder saber qué cabe, cuáles son mis sugerencias muy puntuales. O cuál sería el camino más conveniente como que a nivel de precio y estructura para hacerlo. Cómo yo puedo hacer algo moderno, súper atractivo, pero principalmente muy único. Que es lo que me va a llevar a mí a monopolizar a largo y corto plazo. Y que eso único sea mutable.